Hola Amada Iglesia, qué bueno nuevamente poder encontrarnos, reunirnos este día miércoles, qué lindo, gracias por su dedicación, por su puntualidad. Sabe que hoy tengo que compartir esto de diezmos y ofrendas inicialmente, y sabe que Iglesia, a todos, a mí, a ustedes, siempre nos estarán envolviendo situaciones complicadas, situaciones inesperadas, y en estos momentos es que se habla de múltiples salidas, en el mundo hay gente que nos ofrece múltiples salidas, como brujos, como chulqueros, etcétera, y se aconseja de todo Iglesia, y la gente es rápida para escuchar esto, rápida muchas veces para aplicar este tipo de cosas, y sabe que quiero decirle que, que de todo se habla, pero menos de Dios. Dios, Dios ha sido sacado o excluido de la ecuación de la salida, de la ecuación donde tenemos la oportunidad de que Dios nos dé la salida a nuestras situaciones, sí, y para eso Iglesia, en verdad tenemos que dar un paso de fe, y este paso de fe, quiere decir que debemos creerle a Dios y aceptar las cosas que nos dicen Dios, sí, para obtener, para lograr salir de estas situaciones, sí, y aparte dar el paso de poner en práctica, lo que Dios nos dice, lo que el Señor nos aconseja, sí, es un mandato de Dios, es, es sembrar cuando estamos en una complicación, cuando estamos en una situación inesperada, porque déjeme decirle que Dios multiplica y no resta Iglesia, Dios está empeñado en que sus hijos y la gente que confía en Él, multiplique en una situación complicada, porque de esa manera al sembrar vendrán cosechas, de esa manera vendrán frutos, tengo el versículo que está en Levítico 26, en Levítico 26 que nos da ese mandato el Señor, que nos anima el Señor a que cumplamos, a que obedezcamos sus mandatos, como dicen Levítico y Él abrirá los cielos, Él mandará frutos, Él multiplicará las cosechas y los árboles, así que amada Iglesia hoy les animo a aquellas personas, que hoy quizás están dudando, que hoy quizás están pensando en que lo hago o no lo hago, hoy decídase, deje de hacer lo que siempre ha hecho y escuchar a toda la gente y recibir esos consejos, vaya, crea en el Señor y haga lo que Él nos está mandando, porque de esa manera vamos a multiplicar Iglesia, vamos a multiplicar. Ok Iglesia, volvemos, de nuevo estamos juntos, ok, les animo, ese fruto que van a tener va a llegar por su obediencia y su fe. Ok, mire, en la vida nuestra todo el tiempo tenemos estos tiempos de espera, cruzamos por un tiempo de estar en situaciones y esperamos, hoy el tema de compartirles en este día es la sala de espera, la sala de espera, nadie, nadie está exento de esperar, la gente que está en el mundo, la gente que no conoce a Dios, la gente importante, el mismo presidente de la República siempre tiene que estar en un tiempo de espera, hay situaciones pequeñas, hay tiempos o cosas pequeñas por las cuales esperamos, le digo simplemente algo como esto, por ejemplo, usted está esperando en el semáforo para que el semáforo cambie a verde, está en rojo y usted está en ese tiempo de espera, diariamente, estas cositas, usted va al banco y le toca hacer cola para hacer una gestión, para cambiar, para hacer un depósito, y es un tiempo de espera, iglesia, simplemente cuando usted va a recibir combustible en la bomba de gasolina, están encolumnados los carros y tiene un tiempo de espera y la pregunta es, ¿qué hace usted en ese tiempo de espera? ¿cuál es su reacción? ¿qué actitud tiene? porque hoy por hoy en este mundo todos quieren las cosas rápida, rápidamente, o sea, usted qué habla cuando está esperando en ese semáforo y no cambia y tal vez está retardando ese semáforo, tal vez se contagia de las palabras de la gente cuando está en el banco, cuando están criticando, cuando están juzgando a la chica que está atendiendo posiblemente en la ventanilla del banco y tal vez usted se contagia de eso y empieza a hablar también, empieza a juzgar, empieza a molestarse, por lo general, toda la gente habla cosas negativas en el tiempo de espera, se impacienta, se da media vuelta o se va, ahora qué pasa cuando tenemos que esperar por cosas quizás más grandes, creo que a todos nos ha pasado esto también, a veces es la aceptación de una carpeta que usted puso, una aplicación en un trabajo y está en ese tiempo de espera, la cura de una enfermedad, una situación por la cual usted le está molestando diariamente, evidente, sí, para otras personas quizás más jóvenes es la llegada de su futura pareja y está en un tiempo de espera también. Aquí también debemos hacer una parada y meditar qué es también lo que estamos haciendo en ese tiempo de espera por estas cosas que son en verdad más importantes que estar esperando en un semáforo, qué habla usted cuando está en ese tiempo de espera o qué está haciendo en ese tiempo de espera. Ahí también se escucha de todo, ahí también se escucha a la gente que quizás le aconseja que hacer, a la gente que tal vez le está hablando negativamente, que le dice que haga esto o haga lo otro y como yo le decía antes, la gente ha sacado a Dios de la fórmula o de la ecuación de salida. Mire, la vida cristiana también tiene un tiempo de espera. Si usted piensa que si va a la iglesia, si asiste especialmente a comunidad de fe, que si aceptó a Jesús o está yendo fielmente a una célula, todas estas cosas son buenas y necesarias. Pero quiero decirle que también los cristianos, los hijos de Dios, entramos a esa sala de espera, estamos en esa sala de espera, porque definitivamente Dios, iglesia, amigos, no es un cajero automático. Tampoco Dios es una máquina dispensadora de cosas que se aplasta un botón y salen. Mire, el ir a la iglesia o el ir a una célula no es una transacción automática. Pensamos que esto lo hago, pues y al otro día yo quiero y debo recibir la respuesta de Dios. Mire, el ir a la iglesia, el asistir a la iglesia, el ir a una célula, más bien es un encuentro con Dios. Dios, no es una transacción que estamos haciendo, yo diría a veces como un trueque. Yo voy Dios, ¿tú qué me das? Yo asisto, pero ¿tú qué me das? Mire, Dios muchas veces, el Señor, muchas veces quiere que estemos en esa sala de espera y que en esa sala de espera nos encontremos con Él. En ese tiempo de espera no quiere el Señor que nos encontremos con una máquina de botar billetes, de sacar cosas, sino que tengamos, iglesia, un encuentro con Él. En esa sala de espera, Dios quiere que tengamos fe y que tengamos paciencia. Estas dos cosas unidas. Podemos decir, tengo fe, pero no tengo paciencia. O tengo paciencia y no tengo fe. La palabra nos enseña que son dos cosas que van de la mano. La fe y la paciencia, ¿sí? Esto lo encontramos también en Salmo 27, en el versículo 14. Mire lo que dice la palabra de Dios. Espera con paciencia al Señor. Sé valiente y esfuérzate. Si, le dice el Señor, si a usted que está ahí en su casita, le dice que sea valiente, que espere en el Señor y que lo haga con paciencia. La impaciencia es mala consejera definitivamente. Cuando somos impacientes y estamos en ese tiempo de espera, cometemos errores, tomamos malas decisiones, ¿sí? A veces hasta pensamos diciendo, le voy a dar una ayudadita al Señor. Porque no se ha movido, porque no me ha respondido. Sí, es mala consejera la impaciencia. ¿Sabe qué? Después tenemos que vivir las consecuencias. Iglesia, pongamos al Señor en esa ecuación de salida. Cuando usted toma esa decisión, usted se va a encontrar con el Creador en esa sala de espera. Se encontrará con otras personas que hablarán, dirán cosas, aconsejarán cosas. Pero ¿sabe qué? La sabiduría de Dios es perfecta. Me he topado en la Biblia, hurgando para este día, buscando gente que abandonó la sala de espera. Sí, hay gente en la Biblia, en la palabra que usted encuentra, personas que están ahí y que abandonaron la sala de espera y que también hicieron cosas o tomaron decisiones incorrectas. Vamos con un personaje o dos. Abraham hizo lo incorrecto. Abraham en el tiempo de espera hizo lo incorrecto. Y al final, iglesia, le tocó lidiar con las consecuencias de sus acciones por la impaciencia. Hijos con otra mujer. Si ustedes leen toda esta porción, sí, dice en Génesis 16, 1 y versículo 2 tengo, dice, ahora bien, Sarai, la esposa de Abraham, no había podido darle hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Gar. Entonces, Sarai le dice a Abraham, el Señor no me ha permitido tener hijos, ve y acuéstate con mi sierva, quizá yo pueda tener hijos por medio de ella. Y Abraham, ¿qué creen que hizo? Aceptó la propuesta y estuvo con la sierva. Vinieron hijos que no eran de la bendición, no eran de la bendición de Dios. Quizás nos puede pasar esto o está usted a punto de tomar una decisión que escuchó y le dijo, no puedes tener hijos, mejor ten hijo con otra mujer. No puedes con tu esposa, entonces acuéstate con otra mujer. Quizás por ahí vas a poder lograr lo que tú quieres. Y así un sinnúmero de situaciones que van en la decisión incorrecta, como Abraham, que tuvo una promesa del Señor, pero la falta de paciencia le llevó a tomar decisiones incorrectas. Vamos con otro personaje, Saúl, Dios le dijo que espere en una situación. El Señor envió a una persona que fue el profeta Samuel y que le dijo, el Señor me dice, Saúl, rey de Israel, que tú esperes. Saúl esperó un día, tres días, pero le cuento que su espera y su paciencia apenas le duró siete días. Y por la presión de la gente, se apresuró a hacer cosas que Dios no le dijo que haga. ¿Sí? Y muchas veces, iglesia, muchas veces, perdemos la bendición de Dios por nuestra impaciencia. Algo chiquito les cuento aquí, cuando yo estudiaba arquitectura en la Universidad Central, siempre bajaba acá en el norte de Quito a tomar el bus que me llevaba a la universidad. Es acá abajo, para los que conocen, en la calle Machala. Y esperaba y esperaba que esa buseta pase y pasaba cargada de gente. Veía la hora, la presión de llegar a clases, la presión de llegar a punto, no perderse esa clase. Me hacía que de esa calle baje hacia la avenida principal a tomar otra buseta. Pero cuando yo caminaba a tomar otra buseta en la avenida principal abajo, regresaba a ver. Y mi bendición se pasaba porque la buseta pasaba vacía casi. Mi impaciencia una y otra vez me hacía ver que la bendición se me pasaba porque no tuve esa tranquilidad. Yo diría porque no tuve esa sobriedad, tal vez ese dominio propio en el tiempo de presión. La bendición de esperar en Dios, de esperar porque la bendición va a pasar, porque la bendición iglesia va a llegar. Pero por no tener esa paciencia en la sala de espera, la bendición posiblemente, generalmente, en muchos casos, la bendición se nos va. Iglesia, ¿qué es lo que usted está hoy esperando? ¿Está en una sala de espera? ¿Está en ese tiempo de espera por cosas grandes, por cosas más profundas? No sólo por estar esperando en una cola de un banco, en un semáforo. ¿Qué está usted esperando hoy? ¿Está quizás a punto, a punto, a punto de tomar una decisión equivocada? Porque no ha tenido. Mire, Saúl dice en la Biblia, siete días esperó, según las instrucciones que Dios le había enviado, pero esto no llegaba y se dio cuenta que sus tropas, su ejército lo presionaban y él tomó otra decisión. Iglesia, creo que estos tiempos, esta pastillita que hoy podemos compartir, nos ayuda a todos. A que no cambiemos, a que no cambiemos, a que no saquemos a Dios de la ecuación de la salida. Que persistamos, que nos paremos firme. Si hay presión iglesia, si hay presión cuando usted tiene que cumplir algo, si hay presión cuando usted tiene que seguir avanzando. Pero si usted se ubica, si usted se para firmemente, en lo que Dios le está diciendo, crea que va a venir ese fruto, crea que va a venir esa cosecha. Un ejemplo sencillo que acabo de leer y me llamó la atención es que hay un elefante y una perrita. La perrita dice que se preñó tres veces y esta perrita le dice al elefante y tú qué, qué pena. Y tú cómo así no, yo ya tres veces me he preñado. Y el elefante le dice, lo que yo estoy esperando es grandioso. Lo que usted y yo estamos esperando en los tiempos de prueba, en la sala de espera, lo que viene de parte de Dios es grandioso iglesia. El elefante le dice, y lo que lo tendré, lo tendré en dos años. Y lo que voy a tener, cuando lo tenga, eso va a llegar. Porque eso va a llegar. No sabemos nosotros los tiempos de espera que Dios ha dispuesto. Si será dos años, si será un mes, si será seis meses. Entonces, lo que Dios nos enseña, nos enseña y muchas veces nos manda, es a que tengamos fe y paciencia. Iglesia, las cosas no llegan de la noche a la mañana. Si otras personas reciben una y otra vez, sí, bendiciones. Y usted está mirando eso. Temprano, para otros más tarde, tenga fe y paciencia. Yo recuerdo, para ir terminando iglesia, recuerdo que cuando asistía mis primeras veces a un grupo de célula, el líder de esa época decía, ¿alguien tiene un testimonio? Y la persona al lado mío, dos puestos más allá, siempre alzaba la mano y decía, yo tengo un testimonio, yo tengo un testimonio. Le escuchaba y decía, qué bien. La siguiente semana, el líder decía, ¿alguien tiene un testimonio? Y esa misma persona alzaba la mano y decía, yo tengo un testimonio. Yo me miraba y decía, yo, ¿cuándo? ¿Cuándo podré dar mi testimonio? ¿Cuándo vendrá la bendición que estoy esperando? Le cuento que pasó un tiempo, más o menos, creo que eran tres, cuatro meses. Y cuando el líder preguntó, ¿alguien tiene un testimonio? Dios mío, alcé manos y pies por dar el testimonio. Porque llegó la bendición, llegó la respuesta. Y gracias a Dios, gracias a Dios, que en ese tiempo que yo empezaba a caminar con el Señor, no cometí los errores de apresurarme, de acelerarme. Gracias a Dios. Hoy puedo decir, después de algunos años, que todavía, todavía siempre el Señor necesita de nosotros. Que nos movamos con fe y paciencia, iglesia, las bendiciones llegarán. Déjeme orar hoy, ahí donde usted está, le pido, abra su corazón. Señor, te damos gracias, porque tú haces las cosas en el tiempo perfecto, mientras nosotros estamos en la sala de espera. Hoy, Señor, la gente quiere las cosas rápidas, no quiere esperar por cosas grandes o por cosas chiquitas. Señor, yo oro que, mientras estemos ahí por grandes cosas o pequeñas, Señor, no nos volvamos torpes, que no hagamos o tomemos decisiones incorrectas. Hoy yo tengo, Señor, te tengo a ti. Hoy, Señor, sé que en la vida cristiana también tengo mi sala de espera. Sé, Señor, sé, Señor, y acepto, Dios, que tú en verdad no eres un cajero automático o una máquina dispensadora. Pero sé también, Señor, que tú eres fiel para los que esperan. Sé, Señor, que tú eres fiel para los que deciden, Señor, creerte también. Bien, gracias, Dios, yo bendigo a toda persona que hoy tal vez está desistiendo de tomar una decisión incorrecta. Quizás hay personas que por primera vez están escuchando esto, que por primera vez prendieron quizás la televisión y están escuchando esto. A esa persona, hombre o mujer, joven, quiero guiarle en una oración. Ahí donde usted está, sí, en su casita. Cierre sus ojos, si es posible. Y digamos esto repitiendo allá en su casa, creyendo lo que estamos diciendo. Señor Jesús, hoy reconozco que he estado apartado de ti. Señor Jesús, hoy yo abro mi corazón para aceptarte en mi vida como mi Señor y mi Salvador. Para que tú guíes mi vida, para que tú guíes mi familia en el tiempo de espera y en el tiempo de bendición, Jesús. Jesús, toma mi vida, Jesús, tú eres el Hijo de Dios. A ese Jesús que fue crucificado en la cruz, le entrego mi vida y le entrego todas mis decisiones. Gracias, gracias iglesia, gracias a usted porque abrió su corazón y ha decidido dar un paso de fe. Gracias mi Dios, gracias Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén iglesia.